Están vivos para ti, ¡baila! ¡Baila! Me olvidé de lo que ha pasado, espero que vuelva de nuevo a mí, porque estoy enamorado, enamorado con lo de ti. Quiero tenerte entre mis brazos, y así sentir tu suave pelo, entre mis manos, y entre mis dedos, y que siempre tengo. ¡Baila! 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 Ahí está el tema, y olvidé de seguir la invitación, agradecimiento a todos ustedes, ¡a ver el equipo de la mujer! Realmente siempre al 100% de todos los cinco gracias, y podría ir a todas partes de mis papas, ya lo vamos a saber, pero también su salud. Me den la cara, ahorita viene, gracias, todas las que nos piden gracias. ¡Banzamos! Pero tal vez si nos vuelve, vamos a probar. ¡Ahí te va Carlos Daniel, tus familia chinos, a bailar, mamito! ¡Saludos a la perra y toda la gente! ¡Baila el disco nos acompaña! ¡Baila! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La prueba y la... Los amores dicen, ¿no? Queremos que todos los liseros hagan el grito machín ¡Ahí les va! ¡Todos estamos machín! ¡Y el grito machín! Enviamos un mando besito para ti, Caín A vuelvo, dice ¡No aislamos amigos! ¡Aquí está! Despacito! Y el grito... 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 ¿Sabes que te voy a el plazo mirándote? Tengo que bailar contigo hoy... Pero tú mi gana ya estaba llamándome Escúchame, ya pido que yo voy Tú eres equipa y no te metas Tengo que ser lleno con la pasancia Tengo que ser lleno con la pasancia Tengo que ser lleno con la pasancia Tengo que ser el alcurso Y hasta me está gustando más de lo normal Vamos a ver si el tiro va a finir tomar Tengo que tomar un disco natural Despacito Tengo que ser lleno con la pasco Tengo que ser lleno con la pasco Tengo que ser lleno con la pasco Despacito Quiero menos algún áltamente en el sartito Tengo las paredes de un ladrito Pero te encuentro sobre el angu... Te embлera el sueño de los j axis turinos Tengo que ser lleno con la pasco Tengo que ser lleno con la pasco Tengo que ser lleno con piloto Hoy se graban los bonitos, y no olviden los bonitos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, México! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!